Hola líderes del Ministerio de Conquistadores y Aventureros de nuestra División Sudamericana. Estamos aquí para hablar sobre el bautismo de primavera. ¿Cuándo debe ser realizado? El mes de septiembre. ¿Qué departamentos deberían promover activamente el bautismo de primavera? Es muy valioso e importante socializar junto al presidente y los administradores para que el énfasis de todo el campo sea el gran bautismo de primavera. Los Ministerios de Conquistadores y Aventureros son los organizadores principales, siempre coordinando con los líderes del Ministerio Joven e involucrando al Ministerio del Menor y al Ministerio de Adolescentes y a igual que la Educación Adventista. No olvidemos de coordinar con el Director de Evangelismo para preparar con tiempo el trabajo del o los evangelistas que ayudarán en nuestra gran cosecha. Es importante integrarnos con todos los ministerios del campo para tener más fuerza y hablar un mismo lenguaje. ¿Cuándo debe empezar la siembra? El inicio de divulgación debe ser en febrero con los directores de cada área. En cada entrenamiento o capacitación debe darse a conocer a todos los líderes para que el reclutamiento realizado por cada club tenga como objetivo tener candidatos enlistados para que a principios del mes de mayo las clases bíblicas de cada club, al recibir los materiales y orientaciones, puedan dar inicio con los estudios bíblicos de todos los candidatos reclutados y así guiarlos rumbo al gran bautismo de primavera. ¿Dónde reclutar candidatos? Nuestros principales candidatos son los niños de la iglesia, que iniciarán la gran aventura en los clubes de aventureros y conquistadores. Muchos de los niños y sus padres aún no han tomado la decisión por Jesús, por eso serán preparados en cada clase bíblica. Adicional a este valioso grupo, tenemos un grupo especial de niños que son involucrados fruto del reclutamiento de lugares de impacto misionero de la iglesia y del club. Los candidatos pueden conseguirse en diferentes actividades realizadas en los alrededores de la iglesia, en los parques, plazas, donde los ministerios y los clubes realizan sus acciones misioneras y donde fruto de esas acciones sociales podemos conseguir más niños para unirlos en las clases bíblicas o en el proyecto Padres de Esperanza y finalmente lleguen al mes de septiembre con una decisión especial por Jesús. No olvidemos que en las escuelas adventistas nuestros candidatos son los alumnos, que en coordinación con los pastores institucionales capellanes podamos enlistarlos en un buen número para que se unan a esta linda fiesta. ¿Cómo poder dar seguimiento y evaluar la cosecha del bautismo de primavera? Es importante recordar al equipo principal y protagonista de nuestra cosecha, nuestros pastores distritales. Cada pastor junto a su equipo distrital de líderes de conquistadores y aventureros llevarán un registro del avance progresivo de todos los candidatos de cada club y de cada iglesia. Las reuniones o asambleas regionales con los pastores nos permitirán socializar con los pastores los avances u obstáculos que puedan aparecer en el camino y así realizar ajustes que nos permitan corregir a tiempo para que no afecte nuestra cosecha. ¿Cuándo empieza la semana de evangelismo de primavera? La semana de evangelismo de primavera generalmente comienza el sábado por la noche del Día Mundial de los Conquistadores o el domingo siguiente y continúa durante toda la semana. ¿Qué eventos fortalecen el bautismo de primavera? No lo veremos a profundidad, solo lo mencionaremos, pero todos estos eventos encaminan para crear oportunidades de decisiones de bautismo de algunos chicos. Algunos eventos importantes que anticipan el bautismo de primavera son la Semana del Pañuelo y el Día Mundial de los Conquistadores, que es generalmente el tercer sábado del mes de septiembre. Los materiales son enviados con dos meses de anticipación. ¿Dónde debe ser realizado la celebración del bautismo de primavera? La mejor recomendación es que sea en cada iglesia local, con una colorida celebración de bautismos. El pastor distrital será protagonista principal de la forma de cosechar dependiendo de la cantidad de iglesias, clubes y candidatos de diferentes áreas. Algunas veces el campo puede realizar una caravana de cosecha zonal o regional donde los clubes y los candidatos de los demás ministerios pueden llevar a sus candidatos a esa linda celebración regional. Si la cosecha es local, el pastor puede realizar una caravana local y realizar un recorrido por cada iglesia organizando los bautismos diarios que serán realizados. No es recomendable que se realice ningún campamento o camporí que interfiera con los objetivos del mes de la primavera. En algunas escuelas y colegios adventistas del campo se debe planificar que la cosecha concuerde con la misma semana del evangelismo de primavera y así unirnos para esta cosecha especial. ¿Qué materiales motivacionales recibiremos? Algunos materiales muy especiales para los candidatos que tomarán la decisión bautismal son una biblia especial, un pin especial del bautismo de primavera. Los clubes involucrados en la siembra y cosecha pueden recibir un trofeo especial del bautismo de primavera. El campo puede involucrarse en esta última sugerencia compartiendo un trofeo especial para los clubes que tengan una gran cosecha. Líderes de Sudamérica, recuerden que llevar a personas a los pies de Jesús es nuestra misión en esta tierra. Por eso con oración y acción veremos cumplirse nuestro objetivo que más niños, jóvenes y adultos esperen juntos el retorno de nuestro Jesús. Maranata.